Gracias por ver el video. Todo en un solo canal. Telezapatoca proyectando la imagen actual. Telezapatoca es su canal. El siguiente programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. No contiene escenas de sexo ni violencia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenas noches. Bienvenidos una vez más a otro programa de Aupasa, su canal 3. Telezapatoca en Derecho. Esta noche nos acompaña como siempre el doctor Didier Augusto Rodríguez León. Para él leo la bienvenida. Buenas noches, doctor Didier. Hola, buenas noches para ti. Y un saludo especial para la audiencia de Telezapatoca y de Zapatoca en Derecho. Estaba nuevamente de regreso después de un corto receso y mirando nuestros e-mails y mirando nuestros correos y lo que la gente nos manda, alguien nos quiso decir que por favor socializáramos sobre el derecho internacional humanitario. Entonces, este es el tema para hoy. Empezando con la primera pregunta, explíquenos qué es el derecho internacional humanitario. Bueno, este es un tema que seguramente no es muy común, ¿cierto? Es un tema que no es muy común, pero de una gran relevancia, de una gran importancia. Nosotros antes de la constitución de 1991 éramos un estado de derecho, con la constitución de 1886. Luego, con la constitución del 91 pasamos a ser un estado social de derecho. Y eso implica unas mayores garantías, unas mayores garantías de respeto a los derechos fundamentales del ser humano. Y entonces, la constitución del 91 reconoce el derecho internacional humanitario. Y ese derecho internacional humanitario se traduce en los tratados internacionales donde el estado colombiano es parte y los ratifica a través del Congreso de la República. Entonces, palabras más palabras menos, el derecho internacional son las garantías de respeto a los derechos del ser humano. Nosotros, a diario, por ejemplo, vemos en los medios de comunicación abogados de personajes de la vida pública que mencionan que van a acudir a instancias internacionales para defender los derechos de su cliente. Por ejemplo, el caso de Iván Moreno, es alcalde de Bucaramanga, que fue senador, hermano del alcalde de Bogotá. Veíamos a Jaime Araujo, es magistrado de la Corte, quien es el apoderado de él, señalando que iba a acudir a instancias internacionales para el respeto de los derechos de su cliente. O sea que, doctor, si quieren ir a instancias internacionales, ¿la justicia aquí en Colombia coge? Bueno, no es que, no podría ser esa afirmación, pero seguramente si un ciudadano, y aquí hemos visto casos más adelante, los vamos a señalar, pero eventos en los que como ciudadano se sienta que no se le han dado las garantías, que no se ha reparado en sus derechos, entonces, naturalmente, podrá acudir a estas instancias del orden internacional, como lo es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y como lo es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Instancias internacionales que van a permitir defender esos derechos, allá, ante la Comisión, si hará el respectivo procedimiento, si hará el respectivo estudio de procedibilidad, si se agotó la justicia interna en nuestro país, y si la Comisión Interamericana encuentra que hubo una violación a ese derecho o a la convención que se firmó en el año de 1969 en San José de Costa Rica, que podemos decirlo, es como una constitución macro, general, pues seguramente que será condenado el Estado colombiano. Hay dos instancias del orden internacional donde se habla de derecho internacional humanitario. Uno es la OEA, que nosotros escuchamos ayer, y la otra es la ONU. La OEA es la Organización de Estados Americanos, Suramérica, Centroamérica, donde hace parte Colombia, y la otra es la ONU, la Organización de Naciones Unidas, toda la parte de Europa. Entonces, esas dos instituciones se encargan, en principio, cuando nació la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, en principio tenía como fin promocionar y promulgar el respeto de los derechos humanos. Pero, fueron tantas las quejas, las denuncias, que hubo la necesidad de crear entonces la Corte Interamericana de los Derechos Humanos como un ente que pudiera juzgar y condenar al Estado cuando hubieran violaciones flagrantes al derecho, a los derechos humanos. Bien, doctor. ¿Quiénes pueden acceder al derecho internacional humanitario si un campesino, un desplazado por la violencia, puede acceder a ese derecho? Claro, naturalmente que sí. Y, perdón, ¿y cómo lo puede hacer? ¿Tiene que tener un abogado o Colombia se encarga de eso? Bueno, vamos a explicarlo de la siguiente manera, de manera pedagógica para que los televidentes puedan entenderlo. Primero empecemos por señalar que no por el hecho de firmar un tratado internacional el país se somete a lo señalado en esa jurisdicción. Hay un procedimiento señalado para que nuestro país y, por lo tanto, sus habitantes puedan ser sujetos de acceder al derecho internacional o a ese tratado internacional. En este caso específico, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, firmada en el año 69 en San José de Costa Rica. El Estado colombiano estuvo presente ahí, firmó la convención. Pero, luego de ello, hay la necesidad de que el Congreso de la República apruebe la incorporación de ese tratado internacional en la jurisdicción colombiana. El Congreso de la República hizo la aprobación e incorporación de ese tratado. Luego de eso, como tercer punto, es necesario que la Corte Constitucional, como supremo órgano, haga un estudio de constitucionalidad. Es decir, que ese tratado internacional no vaya en contravía de la Constitución. Seguramente, difícilmente, un tratado internacional de derechos humanos va a ir en contravía de la Constitución. Sin embargo, nuestra legislación establece que la Corte Constitucional tiene que hacer ese estudio de constitucionalidad. Y luego de eso, como un cuarto y quinto paso, el Estado tiene que ratificar su adhesión al tratado internacional y aceptar la competencia de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Cuando sucedan estos cinco pasos, podemos decir plenamente que el Estado colombiano está sujeto a la jurisdicción internacional. En este caso, la derivada del convenio de San José de Costa Rica. La pregunta puntual, si una persona del común puede acceder, claro que sí. Aquí han habido ejemplos. La masacre de La Rochela, en la que fue condenado el Estado colombiano a pagarle a los familiares víctimas de esa masacre. Y un ejemplo más reciente, actualmente el Estado colombiano está librando una batalla jurídica ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por la toma del Palacio de Justicia por el M-19, por allá en los años 89, no puedo estar equivocado. Pero hubo una masacre grande, muchas personas inocentes, desaparecidas. Y estas personas que agotaron la jurisdicción interna en su país, en nuestro país, y que no hubieron reparado sus derechos, sus familias no sintieron esa reparación, han acudido a esa instancia internacional. Y hoy por hoy el Estado está defendiéndose. Hace aproximadamente cuatro meses contestó esa demanda en la que los familiares están reclamando ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos la reparación por los perjuicios ocasionados por la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. ¿Por qué contra el gobierno y no contra las personas que hicieron esa masacre? Llámese guerrilla o llámese... Es muy importante esa pregunta y eso me permite explicar algo. Porque las víctimas toman el perjuicio que tomaron como una falla del servicio del Estado. Es decir, si el Estado, a través de sus instituciones, a través de la fuerza pública, del ejército, de la policía, hubiera actuado de manera eficiente, correcta, oportuna, seguramente se hubiera evitado la toma del Palacio de Justicia y por lo tanto entonces se hubiera evitado esas muertes y esas víctimas. Entonces, no es contra el particular o el guerrillero que hizo la toma del Palacio de Justicia, sino contra el Estado colombiano. Porque hubo una falla del servicio, puede tomarse así como una falla del servicio por la omisión en su momento y nosotros lo vemos en los diarios, que siempre se ha cuestionado incluso a los generales que estuvieron ahí, al mismo presidente, porque actuaron con negligencias, seguramente ese es el argumento que dan las víctimas. Entonces, desaparecieron muchas personas, incluso se argumenta que la misma fuerza pública pudo de alguna u otra manera haberle quitado la vida a muchas de las personas que allí estuvieron en ese enfrentamiento. Entonces, es precisamente contra el Estado que se busca la reparación por la presunta falla en el servicio que pudo haber dado. Bien, doctor. Usted nos habla de Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana. ¿Qué son esos entes y cuál es la diferencia entre los dos? Correcto. Yo les comentaba hace un momento que en el año de 1969, en San José de Costa Rica, se reunieron unos países para firmar ese tratado internacional. Y se elaboró la Convención Interamericana. De esa convención surgió o nació un ente, que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Esa Comisión Interamericana tiene su sede en San José de Costa Rica. Entonces, esa Comisión en principio nació con el ánimo de promocionar los derechos humanos en todos los estados que hacían parte del tratado. Pero como les decía hace un momento, fueron tantas las denuncias que se hicieron ante la Comisión, que dijo, bueno, ya no tenemos que cambiar nuestro rol. Ya nuestro rol no puede ser el de promocionar, sino también el de defender esos derechos humanos de la gente que los está reclamando. Entonces, hubo la necesidad de crear otra institución, que es la Corte Interamericana, que tiene su sede en Washington. Entonces, cuando la Comisión Interamericana, que es la que se encarga de promocionar y de defender los derechos humanos, allí llegan todas las denuncias. Allí llegan todas las denuncias. Y la Comisión Interamericana se encarga de hacer un procedimiento en el que corre un traslado al Estado colombiano, el Estado colombiano responde, se practican unas pruebas, se hace un procedimiento ordinario. Y si encuentra mérito la Comisión Interamericana de que el Estado es responsable, entonces compulsa copias a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana es la que finalmente va a sancionar pecuniariamente al Estado colombiano o a cualquier Estado que sea parte de ese tratado internacional. Bueno, pero no cree que todos tenemos derechos y deberes, pero ¿por qué crear una Comisión Internacional si nosotros tenemos derecho a todo por herencia? Sí, pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, como ciudadanos, no escuchan a los clientes no estar a gusto, por ejemplo, con un fallo. Entonces, usted está dentro de un proceso y usted está demandando al Estado porque hubo una falla en el servicio. Entonces, pensemos, por ejemplo, que una persona tenía a su esposo en la cárcel, el esposo en la cárcel en una de estas revueltas muere y entonces su esposa y sus hijos, yo voy a demandar al Estado porque hubo una falla en el servicio que generó por parte del INPEC, que se generara esa crez que mató. Y resulta que finalmente no. La justicia colombiana no termina concediéndole las pretensiones a esa familia. Entonces, la familia sigue con su convicción de que necesariamente debe ser reparada moralmente, materialmente, socialmente. Entonces, tiene la posibilidad de ir a una instancia, o no llamémosle una instancia porque no es una instancia superior, pero tiene la oportunidad de ir a otro escenario ajeno a la jurisdicción interna de cada país para reclamar sus derechos. Por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela es donde prácticamente, bueno, las instituciones se han visto muy doblegadas al gobierno. Todas las instituciones polarizadas por el gobierno, bueno, ¿qué mayor garantía que un ciudadano venezolano, una persona jurídica venezolana, pueda acceder al derecho internacional porque no encuentre las garantías dentro de su propio Estado, dentro de su jurisdicción interna? Bien, doctor. Los crímenes como los genocidios contra la humanidad, los crímenes de guerra, ¿pueden ir a la Comisión Interamericana? Bueno, aquí hay que hacer una clasificación y es que no hay que confundir la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, que obedece a la jurisdicción penal, como su nombre lo indica, se encarga de regular este tipo de masacres, ¿cierto?, ante la Corte Penal Internacional porque por su naturaleza corresponde a esa competencia. Pero pueden ir a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos las víctimas, o sea, los familiares que requieren una reparación integral. Los familiares que requieren una reparación integral. Esos familiares que van a reclamar recursos porque haya las sanciones con dólares, que se condena al Estado colombiano. Entonces sí pueden acudir. Pero para efectos de la investigación respecto de los sujetos penales, autores, coautores, ya la instancia internacional será la Corte Penal Internacional, que es diferente. Bien, doctor. Hablemos un poco de los crímenes de lesa humanidad. ¿Son diferentes? Sí, los crímenes de lesa humanidad, la jurisprudencia ha señalado de la Corte Suprema de Justicia en el caso colombiano, que obedecen básicamente, por ejemplo, a las masacres. Las masacres son un crimen de lesa humanidad. El secuestro en Colombia es un crimen de lesa humanidad. La tortura son crímenes de lesa humanidad. Básicamente, esos son los aspectos que se clasifican dentro de esos delitos de lesa humanidad. Ok. ¿Y el conflicto armado? Bueno, el conflicto armado tiene como consecuencia que genera naturalmente ese tipo de delitos. Nuestro país es un claro ejemplo ante el mundo de esos delitos de lesa humanidad que se generan como consecuencia de ese conflicto armado que existe al interior de nuestro país. Bien, doctor. En la práctica, ¿qué ejemplo nos puede referir en los que en nuestro país puedan ser sujetos de estudio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bien, importante. Poder traer a la práctica lo que estamos aquí socializando. Hay varios aspectos. Hay varios aspectos en los que podríamos pensar que la Comisión Interamericana podría ser competente para estudiar y que ese caso pudiera llegar a la Corte Interamericana. Recientemente, la Corte Constitucional sacó un fallo en el que dijo en Colombia nadie puede ganar una pensión superior a los 14 millones de pesos. Pueden ser más, pueden ser menos. Nadie puede ganar. Nadie puede tener esa prebenda superior a ese valor. Naturalmente que los primeros afectados son los honorables senadores de la patria, los representantes a la Cámara, quienes, incluso magistrados, quienes dentro de nuestra sociedad son quienes tienen unas altas pensiones. Ellos son los directamente afectados en principio. Dentro de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hay un principio y es el principio del respeto a los derechos adquiridos. El respeto a los derechos adquiridos. Y el hecho de que una persona como ciudadano haya adquirido su pensión en el pasado, eso es un derecho adquirido, que no puede ser violentado o vulnerado. Estoy seguro que en el futuro, cuando los fondos de pensiones quieran aplicar, porque sobre eso hay un gran debate, una gran controversia, de si hay lugar a estas personas se les reduzca su pensión. ¿Cierto? Entonces, seguramente si los fondos de pensiones hacen uso de ese fallo de la Corte Constitucional, estas personas se agruparán y irán al derecho internacional. Bueno, en principio tendrán que agotar la jurisdicción interna de nuestro Estado colombiano, iniciar acciones de nulidad o acciones de tutela, pero luego de que no prosperen, entonces irán a la Comisión para que se les respete ese derecho adquirido. Derecho y principio protegido dentro de la Comisión, dentro de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. El respeto a los derechos adquiridos. Ese es un primer ejemplo. El segundo ejemplo, ya lo habíamos socializado aquí en un anterior programa. En ese caso, en esa oportunidad, hablamos de las parejas de la misma condición sexual. Y dijimos que la Corte Constitucional había ordenado al Congreso de la República regular la materia para que estas personas pudieran formalizar esa unión. Luego de eso, luego de ese programa, la Corte, perdón, el Congreso de la República se reunió, sesionó al respecto, pero finalmente el Congreso no reguló eso. Dijo, no, aquí no podemos aprobar esa, no podemos legalizar esa unión y el Congreso no quiso regular al respecto. Entonces, ¿qué va a pasar? El pronunciamiento de la Corte se dio naturalmente en atención a un fallo, a una acción de tutela, que interpusieron estas agremiaciones, estos grupos de personas. Y la Corte le ordenó al Congreso haga eso. Y como no lo hizo, entonces seguramente que ahora ellos podrán acudir a esa instancia internacional. ¿Por qué? Porque dentro del artículo primero de la Convención dice que no habrá lugar a discriminación por razones de las condiciones sexuales, por razones del color, de las creencias, de la raza, por razones de tipos políticos, de ninguna naturaleza. Y aquí pues claramente podrían ellos argumentar que hay una discriminación en relación a su condición sexual. Y la última, la tercera y la última, es el ejemplo que les mencionaba hace un momento, en el que el Estado colombiano está siendo ya sujeto o parte ante la Comisión por la toma del Palacio de Justicia. Y se avecina uno, un cuarto, con este proceso de justicia y paz, con este proceso de paz que actualmente se está llevando en La Habana, en Cuba, donde se busca la paz, la justicia, la reparación y la verdad. Difícilmente con el marco ya tendremos la oportunidad en un nuevo programa de tocar ese tema tan importante, un tema que está en el orden del día en cualquier parte del proceso de paz. Vamos a encontrar hasta dónde la verdad, tal y como está diseñado el marco para la paz, puede finalmente encontrarse. Que puede repararse a la víctima, pero la gente quiere saber qué pasó con su esposo, con su padre, con su hijo. ¿Dónde está? Desaparecido. Entonces, si no hay verdad, seguramente que ellos también podrán acudir al derecho internacional humanitario, porque allá no solamente se busca la reparación pecuniaria, sino también acciones que tranquilizan al ser humano, como por ejemplo es darle cristiana sepultura a su ser querido. Esa es una medida que puede ordenar la Corte Interamericana al Estado colombiano. Entonces, seguramente que esa situación, cuando termine el proceso de paz, puede ser sujeto de estudio por parte de la Comisión. Muy bien, muchas gracias doctor. Y continuando con nuestro programa, entramos en nuestra sección Zapatoca Pregunta. Y en este caso, un cibernauta nos pregunta, ¿qué prevalece? ¿La justicia interna o el derecho internacional? Muy importante. Nosotros tenemos una jurisdicción interna, ¿cierto? Tenemos la rama del derecho administrativo, el derecho penal, el derecho civil. Pero cuando, lo decía hace un momento, cuando encontramos que no hemos sido reparados de manera integral en cuanto a las pretensiones que solicitamos, o en cuanto a las pretensiones que solicita la víctima por parte de la jurisdicción interna de cada país, pues es ahí donde puede acudir a la jurisdicción internacional. Hay una vaina importante, hay una situación importante. Alguien habló en algún momento, eso lo empezó a establecer la corte, del bloque de constitucionalidad. ¿Qué está por encima? ¿La constitución o el derecho internacional? Los estudiantes de derecho, en su cátedra les enseñan, o les hablan de la pirámide de Kelsen, donde primero está la constitución, luego la ley, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos municipales. Hay una jerarquía. Pero el derecho internacional está arriba, como primer orden. La corte constitucional lo que ha dicho es que tanto el derecho internacional como la constitución están en un mismo margen, están en un mismo lugar. Y de ahí se desprende todo lo que se conoce como bloque de constitucionalidad. Y también se ha venido hablando, en el derecho contemporáneo, del control de convencionalidad. Inicialmente hablábamos del control de constitucionalidad. Es decir, que las leyes no están en contravía de la constitución. Pero ahora se habla del control de convencionalidad, y es que las leyes no estén en contravía de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que yo les mencionaba hace un momento. Porque esa convención debe tomarse como una constitución macro. Entonces, están en una misma jerarquía. Están en una misma jerarquía. Pero seguramente que sí. Hay alguna norma que esté en contravía. Los jueces de la República pueden aplicar no solamente un control de constitucionalidad, sino un control de convencionalidad. Ok, doctor. ¿Y qué beneficios obtengo al acceder a la Corte Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos? Bueno, inicialmente las pretensiones son las mismas. Que haya una reparación material, esto es, que se le paguen unos perjuicios. Entonces, si la persona que ha muerto, era una persona que veía por la familia y que estaba produciendo mensualmente dos millones de pesos y su proyección de vida era hasta los 65 más o menos que ha establecido la sala penal de la Corte Suprema, entonces se hace esa proyección, ese cálculo, y entonces esa es una primera pretensión. ¿Cuánto iba a producir esa persona hasta esa expectativa de vida? Deben no. Segundo, el daño moral. Entonces, moralmente, los hijos, no tener su padre, su esposa, tener su esposo, eso genera un daño moral y de vida en relación con los demás. Entonces, eso es una situación que también la cuantifica, que también se cuantifica y que también debe ser reparable. Otras medidas de prevención, de satisfacción, hablaba hace un momento, cuando, por ejemplo, usted quiere darle cristiana sepultura, usted quiere que aparezca el cuerpo de su ser querido, entonces también se establecen ese tipo de medidas donde se condena el Estado para que haga todos los esfuerzos necesarios en la medida en que esa familia pueda, por ejemplo, darle cristiana sepultura y eso también se toma como una medida de reparación. Entonces, lo importante de acudir a estas instancias es esa reparación integral que inicialmente se quiso hacer dentro de la jurisdicción interna, pero que no fue posible y hubo entonces la necesidad de acudir a esa instancia internacional. Ok, doctor. Muchísimas gracias. Muy amable por todo lo que nos ha dicho, bastante interesante. Bien, doctor Didier, nuestros televidentes tienen preguntas, preguntas muy sueltas que no tienen nada que ver con el tema, pero se las voy a hacer para que usted, por favor, les tenga una respuesta o una ayudita. Doctor Didier, si una casa está en arriendo y la están utilizando para el microtráfico, ¿hay extinción de dominio que pueda hacer el propietario? Claro, el propietario de ese bien inmueble, de acuerdo a lo señalado en la ley 820 del 2003, ley que regula el arrendamiento de vivienda urbana, establece una serie de causales que permiten dar por terminado el contrato de arrendamiento. Seguramente una causal de esas es cuando la persona dentro o al interior del bien inmueble está desarrollando actividades contrarias a la ley. Entonces, esa persona debe necesariamente, primero, colocar en conocimiento de las autoridades, en este caso de la fiscalía, de esa situación para que se inicie la investigación respectiva, y segundo, iniciar un proceso de restitución de inmueble arrendado, amparado en esa causal, para poder obtener nuevamente la restitución del inmueble. El alumno que tiene alguna petición y no le hacen caso acerca de esa petición, puede ser por pagos, puede ser por notas, ¿a dónde puede acudir o qué puede hacer? Bueno, en principio, pues, agotar el conducto regular de cada universidad, pero si luego de ello no obtiene respuesta a sus peticiones, a sus inquietudes, pues, deberá naturalmente iniciar una acción de tutela si se le está vulnerando algún derecho fundamental, ¿cierto? Si con esto se le está vulnerando su acceso a la educación, si con esto se le está vulnerando algunos de los derechos fundamentales establecidos, pues, podrá iniciar una acción de tutela en contra del Instituto Educativo para que sea un juez de la República el que determine si hay lugar o no a resolverle esa inquietud como tal. Bien, gracias, doctor Dider, por ayudarle a nuestros televidentes y lo espero dentro de ocho días. Bueno, muy amable. Y nuevamente, dar las gracias a todas las personas que están pendientes de Zapato Can Derecho, muy amables. Buenas noches. Cerca de mil setecientos asociados hacen parte de Aupaza, la más importante asociación de Zapato Can.